Un hombre de 49 años de edad y que radicaba en Ciudad del Carmen se convirtió en la primera víctima mortal del coronavirus en Campeche, según informó la Secretaría Estatal de Salud en un comunicado a través de su página oficial. En el documento donde solicitan respeto para los familiares del fallecido, las autoridades editarias refieren que el infectado tenía antecedentes de viaje a Villahermosa, Tabasco y Mérida, Yucatán. El deceso se registró en el amanecer de hoy lunes. Según se averigüó, es uno de los dos casos que requirieron hospitalización debido a su delicado estado de salud. El otro se ubica en el municipio de Campeche. En la entidad se registran ocho casos positivos, de los cuales dos ya se recuperaron y seis se recuperan en sus casas bajo aislamiento sanitario. Y ahora uno de los ocho ha fallecido. Con información de Martina Custá Pacheco, Notivision.